Para Bank Inter ha sido un enorme privilegio participar en estos premios por dos razones. Primero porque Bank Inter es una entidad innovadora y nosotros siempre estamos buscando el hacer cosas diferentes, estamos buscando el estar en la vanguardia de la banca y por esa razón estar en contacto con proyectos innovadores coincide mucho con nuestra cultura. En segundo lugar, por nuestra responsabilidad social queremos apoyar a la gente joven que tiene ideas, que tiene proyectos y que desde luego se merece todo el apoyo para poder poner en marcha sus iniciativas. El valor diferencial que encontramos en los premios más humano es la capacidad de detectar talento joven, talento innovador, talento que en un momento tan difícil como este está consiguiendo sacar adelante sus proyectos y especialmente ofrecer un valor a la sociedad.